En esta noche, la vida es completa En esta noche, la vida es completa En esta noche, la vida es completa Hame toloot lía milke, Işqevalo ne Hame toloot lía milke Işqevalo ne Buhat hii tang kiya ab tak In khayalo ne Dasha ja da Jo shrifei ka Utar phyeka hai Visha ram ram dhu ta haan dhekha Dunia valo ne Hame toloot lía milke Işqevalo ne Buhat hii tang kiya ab tak In khayalo ne Buhat hii tang kiya ab tak En esta noche, la vida es completa La vida es completa En esta noche... Buhat hii tang kiya ab tak Buhat hii tang kiya ab tak